Devoción de los Sete Padres Nuestros de Santa Brígida Esta oración brindada por Jesús a Santa Brígida incluye su promesa de librarnos del purgatorio Oración de Santa Brígida a ser rezada durante 12 años Santa Brígida de Suecia recibió abundantes revelaciones del Señor sobre el purgatorio Y en particular fue bendecida con una promesa de liberación del purgatorio Para quien cumpla con una oración diaria durante 12 años de forma ininterrúpida El esfuerzo y el compromiso es grande Pero según lo revelara Jesús a la Santa Quien tenga la perseverancia y reza en forma diaria estas siete oraciones con devoción Se acercará a la purificación que sufrieron los mártires y al merecimiento de su corona Las palabras deben ser rezadas meditando su significado Hablando al Señor en forma sincera mientras se reza También la familia del alma devota recibirá abundantes gracias del Señor Esta devoción ha sido declarada buena y recomendada Tanto por el Sacro Colegio de Propaganda Fidei Como por el Papa Clemente XII El Papa Inocencio X confirmó esta revelación como venida del Señor Las promesas El alma que las reza no sufrirá ningún purgatorio El alma que las reza será aceptada entre los mártires Como si hubiera derramado su propia sangre por la fe El alma que las reza puede elegir a otros tres a quienes Jesús mantendrá Luego en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen Ninguno de las cuatro generaciones seguintes al alma que las reza Se perderá en el fuego del infierno El alma que las reza será consciente de su muerte en un mes antes de que ocurra En caso de que la persona que las reza muera antes de cumplirse los doce años El Señor aceptará estas oraciones como si se hubieran rezado en su totalidad Si se salteara un día o un par de días con justa calza Podrán ser compensados luego Oración de Santa Brígida Oh Jesús, ahora deseo rezar la oración del Señor Siete veces junto con el amor con que tú santificaste esta oración en tu corazón Tómala de mis labios hasta tu sagrado corazón Me llórala y complétala para que le brinde tanto honor y felicidad A la Trinidad en la tierra como tú lo garantizaste con esta oración Que esta se derrame sobre tu santa humanidad Para la glorificación de tus dolorosas heridas Y la preciosísima sangre que tú derramaste de ellas Amén La circuncisión Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de las manos inmaculadas de María y el Sagrado Corazón de Jesús Te ofrezco las primeras heridas Los primeros dolores y el primer derrame de sangre Como expiación de los pecados de mi infancia y de toda la humanidad Como protección contra el primer pecado mortal Especialmente entre mis parientes La agonía de Jesús En el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco el intenso sufrimiento del corazón de Jesús En el huerto de los olivos Y cada gota de sudor de sangre Como expiación de mis pecados del corazón Y los de toda la humanidad Como protección contra tales pecados Y para que se extienda el amor divino Y fraterno Y fraterno La flagelación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco las heridas Los dolores Y la preciosísima sangre de la flagelación Como expiación de mis pecados de la carne Y los de toda la humanidad Como protección contra tales pecados Y la preservación de la inocencia Especialmente entre mis parentes La coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de las manos inmaculadas de María Y al Sagrado Corazón de Jesús Te ofrezco las heridas Los dolores Y la preciosísima sangre De la Sagrada Cabeza de Jesús Luego de la coronación de espinas Como expiación de mis pecados del Espíritu Y los de toda la humanidad Como protección contra tales pecados Y para que se extienda el reino de Cristo Aquí en la tierra Cargando la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de las manos inmaculadas de María Y al Sagrado Corazón de Jesús Te ofrezco los sufrimientos en el camino a la cruz Especialmente la santa herida en su hombro Y la preciosísima sangre Como expiación de mi negación de la cruz Y la de toda la humanidad Todas mis protestas contra tus planes divinos Y todos los demás pecados de palabra Como protección contra tales pecados Y para un verdadero amor a la cruz La crucifixión de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por medio de las manos inmaculadas de María Y el sagrado corazón de Jesús Te ofrezco a tu Hijo en la cruz Cuando lo clavaron y lo levantaron Las heridas en sus manos y en sus pies Y los tres hilos de la preciosísima sangre que derramó ahí por nosotros Las extremas torturas del cuerpo y del alma Su muerte preciosa y su renovación no sangrienta en todas las santas vistas de la tierra Como expiación de todas las heridas contra los votos y normas dentro de las órdenes Como reparación de mis pecados Y los de todo el mundo Por los enfermos y moribundos Por todos los santos sacerdotes y laicos Por las intenciones del Santo Padre Por la restauración de las familias cristianas Para el fortalecimiento de la fe Por nuestro país Y por la unión de todas las naciones en Cristo Y su iglesia Así como también por la diáspora La llaga del costado de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acepta como dignas Por las necesidades de la Santa Iglesia Y como expiación de los pecados De toda la humanidad La preciosísima sangre Y el agua Que emanó de la herida del sagrado corazón de Jesús Sé misericordioso para con nosotros Sangre de Cristo El último contenido precioso El último contenido precioso de su sagrado corazón Lávame de todas mis culpas de pecado Y las de los demás Agua del costado de Cristo Lávame totalmente de las penitencias del pecado Extingue las llamas del purgatorio para mí Y para todas las almas del purgatorio Amén El último contenido precioso de su sagrado corazón de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!